Póngale, póngale, póngale Una sureña y una nortina, le dijeron negro ven a bailar Bailemos cumbia, bailemos rumba, pero bailemos de aquí pa allá Una sureña y una nortina, le dijeron negro, ¿ven a bailar? Bailemos cumbia, bailemos rumba, pero bailemos de aquí pa allá Pero muévete pa' acá, pero muévete pa' allá Pero báilame me grita, pero báilate con paz Pero muévete pa' acá, pero muévete pa' allá Pero baila mi negrita, pero báillate con paz Me dijo negro, quiero que aprendas un bailecito de aquí para allá Al estilo de la rancherita para que pueda tu voz armar Me dijo negro, quiero que aprendas un bailecito de aquí para allá Al estilo de la rancherita para que pueda tu voz armar Pero muévete pa' acá, pero muévete pa' allá Pero baila mi negrita, pero báillate con paz Pero muévete pa' acá, pero muévete pa' allá Pero baila mi negrita, pero báillate con paz ¡Eso! ¡Póngale, póngale, 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 no más! Querida, la rancherita Ya se va la rancherita, dejándote con paz Con harto ritmo de cumbia, gozando todo y a seguirá Ya se va la rancherita, dejándote con paz Con harto ritmo de cumbia, gozando todo y a seguirá Pero muévete pa' acá, pero muévete pa' allá Pero baila mi negrita, pero báillate con paz Pero muévete pa' acá, pero muévete pa' allá Pero baila mi negrita, pero báillate con paz ¡Eso! ¡Eso te va la churita! ¡Póngale, póngale, póngale! ¡Báillate, báillate, báillate, báillate! ¡Gracias por ver!